Mientras Trinche iba a la barra por unas bebidas, Josefina acomodó el celular en el bolsillo de su blusa, lista para accionar el botón que diera inicio a la grabación. El lugar que ella había elegido era uno de los cubículos de forma semicircular que rodeaba la pista. Era el que se encontraba más distante de los altavoces. Al rato Trinche volvió con dos copas, Josefina le sonrió y por un instante sintió miedo. Miró esa copa con una bebida de colores y no pudo evitar que la memoria la condujiese a su hermana y a esa noche en que no debió confiar, pero lo hizo y aquella bebida exótica fue el principio del fin. Se sintió muy cerca de él, cruzando los dedos para que la cámara estuviera apuntando al lugar preciso y entonces ella le dijo, ¿Qué es? Bueno, un coctel algo suave. No tienes por qué preocuparte. Algo para que nos vayamos relajando. Desde lejos, al ver a Josefina sentada tan cerca de Trinche, Leo desistió y pensó que ya había tenido suficiente. Se levantó de la barra dispuesto a marcharse, pero alguien se cruzó en su camino. ¿Te vas, Leito? Sí, dijo él sin dar explicaciones. No seas aburrido, quédate un rato más. Apenas va a ser la una. ¿Y Kevin? ¿Dónde está? Ahí, despatarrado, y le señaló una de las mesas en las que se veía a una persona dormida. Se las da de experto en desmadres y con dos tragos ha caído. Bruna se acercó a Leo y le dijo, ¿A ti también te han dejado solo? Qué mal, nos va en el amor, ¿no? Pensé que Josefina y tú andaban juntos, pero ahora la veo acompañada de ese señor. Me voy, Bruna. No, espera. No seas antipático. Vamos a bailar. No quiero bailar, lo siento. Está bien, está bien. Solo dime algo. ¿Qué quieres? Ella lo miró como si buscara leer en sus ojos y le preguntó, ¿De verdad te enamoraste de ella? Leo no entendió qué pretendía. No supo si lo que Bruna estaba buscando era reírse de él o que alimentara su ego y le dijera que no se había enamorado de nadie más, que ella seguía siendo su único amor, que no la había olvidado, que... ¿Qué quieres, Bruna? Saber quién eres, Leito. Y una de las formas de conocer a la gente es según de quién se enamora. Ya sabes el refrán. Dime con quién andas. Y según eso, Bruna... Y Leo miró a Kevin que dormía como un bulto muerto. ¿Quién serías tú? No estoy hablando de mí. Leo la miró, esos ojos, ese hoyuelo en la mejilla, esa nariz manchada con pecas, esos labios perforados con un piercing. La miró y le dijo, Sí, me enamoré de ella. Bruna no pudo controlar una mueca de disgusto, casi mecánicamente miró su reloj y dijo, Bueno, creo que yo también me voy. Iba a regresar a casa con Kevin, pero se ha quedado dormido. ¿Me prestas tu teléfono? Llamaré a mi hermano para que me recoja. Él también salió de rumba. Leo sacó su teléfono, se lo entregó y le dijo, Voy al baño. Ahora regreso. No te lleves mi teléfono, por favor. Leo se alejó y Bruna hizo la llamada. Después de eso, se le ocurrió dar una mirada a sus mensajes recientes. Pero todos estaban vacíos, salvo el del grupo de chat de clase, aquella que compartían entre alumnos, maestros y la directora. Tenía 485 mensajes sin leer. No era de extrañar. Leo era una especie de bicho raro que odiaba la hiperconexión. En realidad, ninguno de los compañeros prestaba demasiada atención a ese chat, que al ser compartido con profesores, padres y autoridades, estaba lleno de información formal y aburrida. Entró al buscador de internet y en el historial encontró el video High School Fi. Iba a ignorarlo, pero en vista de que Leo no regresaba, lo abrió. La sorpresa que se llevó la dejó pasmada. Volteó a mirar en dirección al baño de hombres y vio que Leo caminaba en dirección a ella. Bruna movió sus dedos con agilidad y segundos después, los 68 teléfonos de los miembros del grupo recibirían una notificación. Leo ha compartido un video. ¿Hiciste la llamada? Le preguntó él guardando el teléfono en su bolsillo. Sí, Leo, gracias. Esperaré a mi hermano afuera. Adiós. Antes de marcharse, Leo volteó y miró de lejos a Josefina. Trinche y ella estaban muy cerca el uno del otro. Ella se veía nerviosa y él apoyaba su brazo en el respaldo del asiento. Con un mínimo movimiento le tocaría el hombro y si se inclinara un poco quizá lograría besarla. Bueno, me ahorro el espectáculo. Me largo. Se dijo así mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!